¿Qué forma de tocar es esa? ¿Qué les pasa? ¿Quién es? Doctora, por favor, ayúdame. Daniel viene muy mal y ha perdido muchísima sangre. Y ahora sí yo tengo los nervios de punta. Resulta que Daniel se escapó y está herido. Y Lucha, cuando habló con él, se puso como loca y me dijo que me trajera a los niños acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, imbécil! Yo sé que aquí está Daniel. Lo conozco perfectamente. Y Rafael, que conocí, era muy distinto. Lo siento mucho, Lucía. Voy a pensar que tú eres... Tú eres el diablo Marrero. ¿Tú? La pajarita entrando sola en la jaula. Quedas detenida como sospechosa del atentado contra Lucía Durán. Hasta donde yo tengo conocimiento, mi defendida fue requerida para rendir testimonio, no como acusada. Agente León, le ordeno que le retire la esposa inmediatamente a la ciudadana Durán. Como usted quiera. No aprendes nada, Marimacha, ¿verdad? Siempre tan torpe. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. De todas maneras, te la voy a hacer. ¿Por qué tanta mala sangre? ¿No será que te gusta? Ay, por qué. A ver, a ver, León, León, León. No vale la pena meterse en problemas por esta ciudadana, ¿sí? Ciudadana. Eso me gustó. No es tan malo eso de estar solo aquí en este hueco, ¿verdad, Río Bueno? Ya me lo decía mi abuela. Si la vida te da limones, pues, hazte una limonada, ¿no? Claro. Y aquí me ves buscando novia por internet. ¿Buscando novia o una cana al aire? Mira cómo fue mi anuncio. Busco novia que me cure el corazón roto. Firma, solitario y desesperado. Te pasaste de cursi, compadre. ¿Y? ¿Te encontraste tu alma gemela? ¿Cómo se llama? Güerita tierna. Órale. Bueno, me gustan las güeras. Si son tiernas, mejor. Claro. La encontré, Suárez. Esta es. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te dice? A ver, espérate. Un poco de privacidad, ¿no? Es nuestra primera cita. Voy a hacer lo que tengas que hacer. Mi güerita tierna. Al rato te envío los números por los que podrás comunicarte conmigo. Él es encarga de eso. Por aquí las cosas van de mal en peor. Ahora nos van a dar nuevos entrenamientos para que no nos ocupemos del negocio. El imbécil del jefe me arrestó, pero puedo escaparme por las noches para hacer todo tuyo y comer comida decente. No seas desesperado. No vengas porque mi marido seguro tiene ojos y oídos en todos lados. Hola, familia. Hola. Hola. Pues, con la novedad de que don Ignacio ya se puede ir a su casa y hacer su vida casi de manera normal. ¿Cómo está eso de que casi normal? Pues, sí, mi amor, nada de excesos, poca sal, nada de emociones fuertes y seguir tu tratamiento al pie de la letra. Exacto. Es importante que sigas todo esto al dedillo. Bueno, pero por lo menos puedo brindar, puedo tomarme unas copas para celebrar que estoy vivo y tengo una familia maravillosa. Claro, una sí, a lo sumo dos. Esta noche celebramos. Yo cocino. A mi Vicky le habrá gustado. Bueno, y también hay que celebrar que todos en esta familia seguimos de pie. Que todos tenemos mucho cariño también. Aunque se nos atonen las lágrimas, hay que celebrar. Vamos a celebrar porque estás vivo, porque los bebitos nuevos están bien, pero sobre todo porque tuvimos la oportunidad de conocer, amar a la más bella, rebelde y honesta de las chavas, a mi Vicky. A ver, ¿por qué decidió presentarse ahora y no cuando era requerida por ese departamento? Se habrían facilitado mucho las cosas, ¿no cree? Fui perseguida y hostigada por ese maníaco de Daniel Ponce. Él me intimidó. Yo no me quería entregar a un policía tan hostil porque sabía que no había garantía de justicia para mí por esa razón. Pudo presentarse antes y dar ese mismo argumento, ¿no cree? Ahora que lo destituyeron y está encerrado, decidí salir a la luz pública y poder limpiar mi nombre. ¿Podemos perseguir? Comandante, supongo que usted será imparcial y que va a proceder apegado a la ley, ¿no? Me imagino que va a actuar con justicia y sin saña. Eso intento, señorita. Para eso me formé. Comencemos. Órale, Lenita. Qué bueno que se me ocurrió traer café, ¿eh? Esa miradita es digna de festejarse. ¿Cuál miradita? Ay, muchas gracias por el café. Pues, no sé, tienes ahí en los ojitos un no sé qué, qué sé yo. Como un brillito especial ese que produce el amor. O sea, que tengo cara de tonta. Porque las enamoradas de lo único que tienen cara es de tontas. Porque te encanta flagelarte, ¿eh? Oye, también se vale ser vulnerable y frágil, no pasa nada. A ver, yo quiero saber una cosa, Carlos. ¿Por qué los hombres no pueden tener una sola mujer? ¿Que la infidelidad es congénita en ustedes? Ey, 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 momento. Yo no soy como los demás, ¿eh? Así como tampoco no todas las mujeres son controladoras, ¿o sí? Bueno, no. Lo que pasa es que los hombres nada más dudan y se van corriendo a buscar a otra. Pues, yo no, ¿eh? Yo sí soy fanático de la monogamia. No te voy a negar que de pronto fantaseo con alguna que otra. ¿Sabes qué pasa? Una vez que encuentras a esa mujer especial que se te queda enganchadita aquí adentro, muy difícilmente vuelves a ver a otra. Doctor Carlos Gallardo, permítame decirle que usted está completamente enamorado. Carlos, ¿por qué no te dejas de tonterías y vas a buscar a Deyanira? Bien, retomemos. El día del atentado a la señorita Lucía Durán se estaba celebrando un evento especial para conmemorar el aniversario de la muerte de Sor Amparo. Sí, y yo estaba en mi hotel. La verdad, nunca he sentido simpatía por ese hospital. Me parece un lugar horrendo. Oiga, ¿y cómo se llevan usted y su hermana Lucía Durán? Para nadie es un secreto que nos llevamos muy mal. Además, ella no es mi hermana, es mi media hermana. Y aunque ella me detesta y habla pestas de mí, yo sería incapaz de matarla. ¿Y sabe por qué? Porque soy una mujer de paz, comandante. Pues para ser una mujer pacífica, le gustan las compañías violentas. ¿O va a negar que conoce a Genaro Cabello? Responda. ¿Conoce o no conoce a Genaro Cabello? Ay, ¿dónde estás metido, Danielito? ¿Dónde estás metido, desgraciado? Toda la gente de Ponce está bien vigilada. En cuanto se mueva, lo vamos a saber. Bien. Oye, ¿y qué me dices del sobrinillo? Ah, el nieto del faraón. También está vigilado. Hay un amor que me aguarda En mi lucha triunfaré Lo que me quede de vida Miserable no he de ser 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 Miserable no he de ser